No, aquí hablamos español, aquí no hablamos inglés Homie, no te hagas, que tú eres de tu campo Me das un pocito y cariño que lo samba Eso ya no usa Mucho embolante, hombre Eso en Estados Unidos, juego con tu mas barro Bonito, hombre, es inglés allá Hello, how are you? Very, very, thank you and you Ay, mami, yo le llego ahorita Dengo unas media horas y yo le llego Homie, no es el David Hermano, how are you, mami, sabroso ¿Y cómo te vas, pues? Sabroso, papi, hey, sí, rápido Sabroso, hey, me escucho Dejen los Estados Unidos, esa hembra tuvieron a cotizar Mami, en serio, hermanito, escucho Cuando llego, una justicia que nosotros los del color Asícito, morenito, canela, tentación Donde llegamos, aterrizaron y esas hembras quedan cotizadas ¿Para qué se la parla? Eso, hermanito, aquí como ejemplo, comentenme ¿Qué pasó? Por aquí pasó una hembra con una gorrita Está chido Monito, pero sí está buena, sí Que digamos, porque yo vengo de los Estados Unidos Vea, yo soy un mente de chocolate vainizado La última Coca-Cola del desierto Dios mío ¿Qué culo tuyo? ¿Qué dices? Yo la miro primero Espere, espere Te la miro primero, ¿no? Pero ahí podemos compartir con los tiempos de arte Ay, monito, me extraña Ya, mana, yo ahorita te llevo por allá Sí, por aquí, pues, vos sabés que Como andan los pétalos por acá Entonces, estamos cotizando los culos Y ahorita me llegas acá Que a nadie te miró un man por acá Pero un man bien Ya sabés Bueno, pues ¿Qué, mano? Ya sé como que está aquí en el barco ¿Qué? ¿Es el mío? ¿Es el mío? ¿Cómo haces, mano? Es el culo mío, papi ¿Y eso? ¿Te sabe que es el culo mío? Manito ¿Qué? Manito Escucha, manito Pero así es que viste en el estado bonito, manito Un pelita hacia atrás ¿Papá, ya viste para que se acabe el mío? No, escuche Puede ser suyo, pero ella va a ver quién le cae Pues No, manito Yo a llegarle Esto y vamos a hacer una apuesta Vamos a hacer El que le... O sea La vamos a llegar uno por uno Vamos a darle Espérate, manito Espérate Voy a llegarle yo primero Que usted sabe que es lo que es Dale Dale, ¿no? Hello ¿Cómo haces yo? No, no, no ¿Y tú de dónde has salido, mijo? Eh... O sea que yo no te puedo... Ay, eh No, aquí hablamos español Aquí no hablamos inglés Homie, no te hagas Que tú eres de tu campo Me das un pochito y cariño que lo samba Uy, m... ¿Qué pasó? ¿No? Manito Pegao, poxa ¿Sabes qué? ¿Qué pago? Alón, mañana Bienvenido, no te vas a llegar ¿Este quién es?